Buenas tardes, aquí estamos un lunes más, hoy una horita más tarde de lo habitual. Por cuestiones de agenda de nuestro invitado, que ya sabéis todos quién es porque está anunciado, pero bueno, para el que no lo sepa, mantendremos un poco la incertidumbre, como hacemos todos los lunes. Aquí nos estamos esforzando día a día, programa en programa, por siempre acercaros a los mejores, a los mejores que nosotros llamamos patriotas, ¿vale? Por acercaros a toda esa gente que se preocupa y sufre por España de una u otra forma, a esa gente que trabaja día a día para conseguir que España vuelva a ser alguna vez lo que un día fue. De devolver ese prestigio, el orgullo, la soberanía, la riqueza, la ilusión, esas cosas que nos hacen sufrir algunos, ¿no? No hay una única forma de entender el patriotismo y nuestros seguidores, los de este canal, lo sabéis perfectamente. Lo importante es que haya hambre de patriotismo, que haya gente que viva el patriotismo, que vean una necesidad de defender a la patria. ¿Qué es la patria? Pues eso lo discutiremos en otro momento, pero defender algo, eso es suyo, ¿no? Y lo ideal sería que lo hiciésemos todos juntos. Pues siempre lo decimos en este canal, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Nos cansamos de decir que no hay que mirar tanto las diferencias y que miremos más los puntos comunes y tengamos bien claro quién es el enemigo a batir. Y todo esto, y de mucho más, es de lo que vamos a hablar hoy con, para nosotros, un amigo que es Santiago Armesilla. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes o buenas noches ya, prácticamente. Buenas noches, sí señor, sí señor, buenas noches, buenas noches. Para mí hoy, yo estoy todas las semanas aquí en este canal, los lunes con la entrevista, los martes un debate, los miércoles otro programa. Estoy todos los días, hoy estoy un poco nerviosillo porque Santiago Armesilla, pues fíjate, nos supera a nosotros en esto del YouTube, en esto de tener seguidores. Entonces, yo estoy pasando un examen, Santiago, ¿eh? Yo estoy pasando un examen. ¿Qué tal, cómo llevas esto de la fama? Porque en tu caso sí se puede hablar de que por la calle alguno te diga, coño, tú eres Santiago Armesilla, te he visto una vez en no sé dónde, ¿no? A eso sí te pasará a ti, ¿no? Bueno, sí, sí me pasa por la calle, me pasa en varios sitios de España, me ha pasado en el extranjero también, me ha pasado en México. ¿También, también en el extranjero? Sí, cuando estuve en México en el 2002 y entonces tenía bastante menos seguidores que ahora, también me pasó. Y bueno, porque los mexicanos son muy carnales, muy cercanos, ¿no? Y eso está muy bien. Pero vamos, que yo sigo siendo el mismo de siempre y, bueno, simplemente hago la parte que me toca hacer, hago mi trabajo, divulgo, ya sabes, en mi canal, ciencias sociales, humanidades desde una perspectiva materialista y no me lo tomo como algo en plan, o sea, soy el mismo de siempre. Me mantengo, trato de mantenerme en una situación de simplemente hago lo que me toca hacer y trabajar en todas las cosas. Bueno, me ha gustado mucho la introducción que has hecho, no ya por recuperar la España que fue, sino por hacer incluso una mejor que la que fue. Entonces, más que fama, es mi labor, es lo que me toca hacer y punto, nada más. Y punto. Oye, seguro que me equivoco en cosas, tú me corriges, pero vamos, como si estuvieras en tu casa, que estás en tu casa. Es politólogo, doctor en economía, creo que estás preparando el doctorado en filosofía, es escritor y, como hemos hablado, youtuber, o como se diga eso ahora. Tienes un currículum que necesitaríamos tres o cuatro programas para desarrollarlo en su totalidad, pero abreviando. Tenemos con nosotros a una persona culta, ilustrada, que seguro que no deja a nadie indiferente, como están diciendo nuestros seguidores, un invitado de categoría. Gracias. A veces te defines como youtuber, tienes, como te he dicho, 230.000 suscriptores. Esto ya pasa a una categoría de eso que se llama influencer, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Cómo lo manejas eso? Bueno, mira, yo cuando hace dos años me di de alta como autónomo para, digamos, fiscalizar mis ganancias en YouTube, la figura de youtuber, que es una figura que pones en plan, pues para abreviar, ¿no? Una palabra. Influencer no me gusta porque es un poco ya, un influencer no qué hace, no hace absolutamente nada, ¿no? Influir, ¿qué es influir? Pues yo qué sé. Creador de contenido, pues tampoco dice nada porque cualquier petarda de OnlyFans es creadora de contenido. Pero cuando yo me registré en Hacienda, como la figura de youtuber no existe, pues te ponen en, como era, algo así como realizador de producciones cinematográficas. Eso es lo que te ponen en Hacienda. Durante dos años estuve en esa figura y ahora me he cambiado a una figura más docente porque, bueno, dentro de nada vamos a lanzar un instituto de investigación con unos cursos reglados, universitariamente hablando. Luego hablaremos de ello también, luego hablaremos de ello. Sí, y bueno, yo simplemente veo que YouTube es una plataforma muy adecuada para llegar a la gente y digamos que yo me lo tomo, yo siempre he tenido una vocación de profesor, me gusta enseñar mucho, me gusta enseñar a la gente cosas y aprender también con la gente y en los procesos de enseñanza. Y digamos que YouTube es mi aula y el alumno que llega aquí a mi canal, pues llega con gusto por aprender algo o por curiosidad. Y además yo creo que de una manera mucho más gustosa que un alumno que va a una clase de instituto o a veces de universidad porque el instituto va obligado. O sea, o vas a esa clase o te echan del instituto o cosas así. Entonces, pues yo me lo tomo como una forma de llegar a la gente enseñándole cosas que a lo mejor en el instituto o en la universidad o en el día a día de su vida, pues no va a lograr aprender. Y para no enrollarme mucho, yo te puedo decir que a veces hay gente que me manda mensajes o correos y me dice que he aprendido más con un vídeo mío que con 5 o 4 años de carrera. Yo creo que es una exageración hiperbólica, pero en parte tienen razón porque la verdad es que el nivel que tienen las universidades desde hace tiempo pues es bastante... deja mucho que desear. Ojalá fuese mejor, ¿no? Hay gente muy buena trabajando ahí, pero por imposiciones nacionales e internacionales pues no se enseñan ciertas cosas. Así que yo me lo tomo como lo que es, como un trabajo y bueno, que a la gente le agrada, le gusta, me sigue, fenomenal. Santiago, has dicho no me enrollo, enróllate lo que quieras, pero nosotros estamos también haciendo un curso de carrera. En este ratito estamos haciendo un curso de carrera. Bueno, pero yo quiero decir una cosa. Yo acepté vuestra invitación primero por la calidad enorme que tienen vuestras publicaciones. Algunas de ellas las he comprado, otras me las habéis dado gratuitamente, cosa que agradezco, la generosidad que tenéis. Y la verdad es que hay algunos títulos de vuestro catálogo que yo estoy leyendo, que estoy utilizando para investigaciones futuras, vídeos, ensayos, artículos, etcétera. Y creo que ese de editores, pues aparte que he hecho aquí en mi canal algún que otro directo con algún autor que ha publicado con vosotros, luego hablaremos de ello, pues creo que independientemente de la temática y de la orientación, hay obras de mucha calidad y hay obras que tienen una investigación muy interesante y muy potente y de muchos años detrás y creo que merece la pena echarle un ojo a ese catálogo y a esas obras. Así que, como forma de gratitud por haberme enviado de esa parte de vuestro catálogo, pues que menos que estar aquí con vosotros. Santiago, no sabes cómo te agradecemos estas palabras. Y voy a hablar de eso, tú tienes seguidores en todos los frentes, ¿no? ¿Cómo haces? Porque yo no lo logro conseguir, ¿vale? Caerle bien, también es verdad que me vas a decir, también le caigo mal a todo el mundo, ¿no? Pero le caes bien a casi, o sea, creo que caes más bien que mal, pues tienes tus, ¿cómo se dice? Hatters, he estado revisando tu Twitter y hay un par de gilipollas que es un desgraciado tal. Pero bueno, la mayoría te caes bien a la gente de cualquier espectro político. ¿Cómo consigues eso, tío? Pues no lo sé, la verdad, yo creo que la gente ve calidad en el producto, en el vídeo, que se hace, por lo que ofrezco, por lo que digo. Y aunque saben mi orientación cuál es, mi marco teórico, mi ideología, pues para mí es un gusto que me siga gente, pues, comunista, tercerposicionista, tradicionalista, socialdemócratas, liberales, ateos, creyentes, católicos, católicos, algún que otro conservador, anarquistas, incluso anarcosindicalistas me han seguido, falangistas, gente, pues, que a lo mejor se define como social liberal, gente peronista, gente maoísta, me he encontrado de todo, te lo puedo decir. Y, o gente simplemente que tiene curiosidad, porque ve en el canal, pues, material que a lo mejor, por lo que sea, pues, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de edad o familiares, dejaron de estudiar y llegan al canal y aprenden con él, pues, yo creo que eso es lo que busca la gente, ¿no? Un contenido que no encuentran en otra parte y, a lo mejor, también, yo diría que hay dos cosas. Una, que hay personas que siempre han tenido en su vida, en su atiburrillo mental, en ese caos ideológico reinante que tenemos ahora, como dice mi camarada Paco Aznar, pues, gente que ha tenido algo en la cabeza chirriando desde hace mucho tiempo, pero no han sabido verbalizarlo o construirlo en texto, en una conversación, y, de repente, pues, llegan a un argumento que no tiene por qué ser mío, pero que yo ofrezco en el canal y dicen, esto era lo que yo quería decir en aquel momento, pero no supe cómo hacerlo y, viendo este vídeo o leyendo un texto tuyo, lo he conseguido. O gente, que también me he encontrado, que le gusta que le hagan la cabeza catacroquer. Es decir, cuando Alicia y yo, mi novia, pues, que está viendo ahora mismo esto seguro, pues, construimos muchas veces los guiones de los vídeos, nos hemos dado cuenta que hay gente que quiere que le retuerzan la cabeza. Hay gente de todo el espectro ideológico que quieren que, de alguna manera, le reconviertan la forma de ver el mundo. A veces dejando del lugar del que están o a veces no, pero sí dicen, hay algo que no encaja y necesito que alguien me reconstruya la cabeza, con un argumento solvente, con una metodología de análisis. Bueno, es decir, el bagaje del que yo parto, pues, lo permite, es decir, la filosofía de Marx, Gustavo Bueno, Marcelo Gullo, Durantes Prados, esto, hay muchas influencias en lo que yo trato, Martínez Marzoa, que todo aunado en una metodología que nosotros llamamos materialismo político, permite ofrecer un análisis que a la gente le haga la cabeza catacroquer. Y creo que estamos en un momento donde hay bastante gente que pide que le hagan la cabeza, que se la retuerzan, que le haga la cabeza catacroquer, porque lo que ven en los medios de comunicación de masas, lo que ven en la televisión, que es la gran socializadora del siglo XX y parte de lo que es XXI, aunque yo creo que la gente más joven cada vez ve menos tele, aunque yo creo que YouTube es una forma de tele también, es decir, tu canal es SNTV, el mío es ArmesillaTV, pues yo creo que la gente busca eso y hay que ofrecérselo, hay que hacer investigaciones de calidad, a veces partiendo de algo propio, a veces partiendo de la investigación de otra persona o ofreciendo lo que sea y yo la verdad que muy agradecido siempre por la respuesta. Te voy a decir que ha habido mucho más bueno que malo en lo que a recepción del trabajo se refiere. La gente que se mete conmigo pues siempre suelen ser anónimos o si hay alguno conocido pues está un tiempo metiendo dardos y luego lo deja, pero luego en persona no se atreven a decir nada, pero lo que sí he recibido sobre todo es mucho cariño y mucho reconocimiento, voy a decir esas dos palabras, cariño y reconocimiento. Con eso me quedo y ¿qué quieres que te diga? Pues hay que ir a más, hay que seguir trabajando hasta donde el cuerpo aguante y bueno, hasta que me muera o hasta que me jubile o las dos cosas, básicamente. Las dos cosas a la vez, venga, a ver si cuanta más tarde mejor, ¿eh? Bueno, a ver si me jubilo antes que morir, a ver si... Eso sí, eso sí, eso sí. Desde aquí, desde SNE Editor STV, además, tenemos un programa los miércoles que es Buceando en Internet con Pedro Pablo Peña, que es una bomba de relojería cada vez que Pedro Pablo Peña habla y hemos puesto muchas veces vídeos tuyos, ¿no? Y Pedro Pablo Peña, te adelanto, nacionalsocialista, coincide casi siempre contigo, ¿no? O sea, quiero decirte que reconocemos que tus análisis son de mucha calidad, de mucha profundidad y que coincidimos en este canal muchas veces en un alto porcentaje. Yo aclaro para algún seguidor nuestro despistado, que más que con Vox, o sea, algún despistadillo, yo cada vez que veo un vídeo de Vox, pum, 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 otro de Santiago Almercilla, coño, pues coincido más con Santiago Almercilla. Otra vez, y me pasa. Alguna vez no, pero, pero, joder, lo siento, macho, es así. Pero vamos a hablar, como decía aquel, de mi libro, ¿no? Hace, recientemente has publicado este libro, que yo también tengo aquí delante, que me lo he leído, que me lo he leído. Y vamos a hablar un poquito de este libro. Primero, ¿es una petición de Almuzara hacia ti o tú se lo propones a Almuzara? Es una mezcla de las dos cosas. Bueno, sobre lo de Pedro Pablo Peña, diría que la dialéctica hace extraños compañeros de cama, ¿no? Pero, en fin, es lo que... Mira, Almuzara se pone en contacto conmigo a finales del año pasado, diciéndome un editor de Almuzara, Alfonso Ortí, y me dice que, por cierto, quiero poner en valor la labor que ha hecho él con el libro, porque la gran mayoría de las imágenes, por no decir todas, que están en el libro, las ha seleccionado él. Con lo cual, hay algo de él en ese libro. Hay mucho mimo de edición por su parte. Almuzara edita muy bien. Y Alfonso, pues, ha entendido muy bien el marco teórico del que parte el libro y ha elegido imágenes muy adecuadas para ilustrarlo. Con lo cual, muchas gracias, Alfonso, por haberlo hecho, ¿no? Él me dice, bueno, mira, sabes que el año que viene, el 24 de enero de 2024, se va a cumplir el siglo, el 100 aniversario de la muerte de Lenin. Que, guste o no, es, sin duda, el personaje histórico más importante del siglo XX. Santiago, perdona que te corte. Pedro Pablo Peña, que ya he dicho, admirador de Lenin hasta la medula. O sea, que una cosa no quita la otra para reconocer si un personaje histórico puede... O sea, Pedro Pablo Peña, nacionalsocialista, admirador de Lenin hasta la medula. Perdona que te haya cortado. Perdona, dime, dime. Bueno, el caso es que querían que hiciese un libro, una obra en referencia a Lenin, en referencia, pues, a su vida, a su obra, a su persona, a su importancia. Claro que a mí me pareció bien, pero lo vi insuficiente. Le dije, mira, yo no quiero hacer una mera obra sobre el personaje. Preferiría hacer, porque es algo que he tratado hace tiempo, una obra crítica sobre alguna idea que Lenin defendiese en vida y que, aunque no fue el único que lo hiciera, sí fue uno de los que más la enárboló y las consecuencias políticas que tuvo la defensa de esa idea, pues, fueron más malas que buenas, incluso para la propia no soviética. Que, dicho sea de paso, tal y como digo en el libro, el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, en el punto uno de su programa de 1920, también defendía esta idea. Esa idea es la del derecho de autodeterminación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en la obra, no solo analizo críticamente la defensa del derecho de autodeterminación por parte de Lenin, por parte de los bolcheviques, por parte de la izquierda marxista-leninista, la de quinta generación, que diría, bueno, sino que lo analizo en otras ideologías. La analizo en el nacionalsocialismo, la analizo en el liberalismo, porque es una ideología de corte y de origen liberal, y la analizo en su, digamos, origen filosófico y su origen teológico-histórico. Decía Donoso Cortés que no hay idea política que no tenga un trasfondo religioso. Yo incluso invertiría lo que decía Donoso Cortés. No hay idea religiosa que no tenga un trasfondo político. Entonces, el libro básicamente es un análisis filosófico y político histórico de la idea de autodeterminación aplicada como derecho de secesión de poblaciones de un Estado para independizarse de él. Y básicamente eso es el libro. Para celebrar la onomástica de la muerte de Lenin, pues una crítica a Lenin. Eso es lo que hago. Claro que la gente dirá, bueno, siendo tú marxista, pues ¿cómo criticas a Lenin? Eres un revisionista, en palabras que se dicen por ahí. Bueno, Lenin se revisó a sí mismo y Marx se revisaron a sí mismos constantemente. Yo simplemente considero que la idea de autodeterminación, por muy materialista que sea, la persona que la defienda, es una idea idealista. Y es una idea que además es parte, en gran medida, de un contexto cultural y político netamente protestante. Es decir, son los covenanters presbiterianos y congregacionalistas escoceses e ingleses y los puritanos los primeros en defender la idea de autodeterminación en sentido religioso. Y luego eso se traslada políticamente, como bien tú has leído en el libro, a América del Norte, cuando los primeros puritanos, huyendo de la persecución religiosa de los anglicanos, pues se refugian allí en lo que luego fueron las trece colonias. Y el primer texto, políticamente autodeterminista, ¿cuál es? La declaración de independencia de los Estados Unidos de América. La idea de autodeterminación parte de una idea de creación que tiene su núcleo más importante en el judaísmo y que luego se incorpora a esa idea de creación en el intento por santo Tomás de síntesis del cristianismo con la filosofía de Aristóteles en la Edad Media, pero esto luego pasa secularizado a través del protestantismo a convertirse en una idea política que tiene implicaciones en muchos sentidos, no solo a autodeterminación de los pueblos, sino también autodeterminación de género, autodeterminación individualista personal, etcétera. Y eso llega a Rusia a través de la inteligencia rusa, ese grupo de liberales románticos del siglo XIX que, atraídos por la Revolución francesa, incorporan esas ideas y también por la Revolución de Estados Unidos al bagaje cultural ruso y que los bolcheviques heredan. ¿Qué sería la idea de autodeterminación? Pues una idea de que algo es causa de sí mismo, que es una causa incausada sin necesidad de tener causa externa. Esa idea que, en principio, se asocia a Dios, secularizada, se convierte en justificación de la existencia de una persona individual, pero también de una supuesta nación oprimida. También que conste que en el libro hay una crítica al uso que se hace del derecho de autodeterminación por parte del derecho internacional, de Naciones Unidas, etcétera, y de muchos tratados internacionales. Hay una parte que dedico a analizar el tema del Sáhara, hay una parte que analizo, por ejemplo, ejemplos de la idea de autodeterminación aplicadas a democracias liberales, como puede ser Canadá con el Quebec, Escocia con el Reino Unido o Liechtenstein. Explico, además, con por qué Liechtenstein existe, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Y, bueno, pues el libro no es solo una crítica a Lenin, sino que es una crítica a una idea que es una idea metafísica, que es una idea idealista, que no tiene ningún tipo de fulcro de realidad y que políticamente hablando simplemente ha servido para un uso geopolítico de la misma por parte de un Estado para tratar de balkanizar y, digamos, pues limitar el poder y minar el poder de otros Estados. ¿Cuál es el gran error de Lenin? El error que hizo caer la URSS, pues básicamente incluir en su constitución, en la primera de la URSS, porque hubo una anterior de la República Federativa Socialista Soviética de Rusia en el 18 y en el libro, por cierto, explico, los enfrentamientos que sobre esta cuestión tuvieron Lenin y Stalin al respecto, que es muy interesante y muy conocido. Muy interesante desde el apartado del libro, sí, señor. Sí, muy curiosa, sobre todo porque cuando uno escribe un libro está aprendiendo también, ¿no? Pues cuando la Unión Soviética en 1922 incorpora a su orden constitucional el derecho de autodeterminación y luego la Comintern trata de exportarlo e implantarlo en otros lugares a través de la acción de otros partidos comunistas, se llega a defender en Rumanía con Transilvania, lo llega a defender el Partido Comunista francés con Bretaña, con Alsacia-Lorena, con Cerdeña, lo llega a defender el Partido Comunista de España empezando por Bullejos y sobre todo con José Díaz en Cataluña, País Vasco y Galicia y desde entonces no haya habido ni un solo partido que se diga comunista en España que no haya defendido el derecho de autodeterminación, con lo cual el problema del comunismo en España es que la idea de autodeterminación y no solo en España es un pilar fundamental de la ideología que es irreformable y ¿qué pasa? Pues que la consecuencia obvia es lo que pasó a principios de los 90, que todos los estados que han incorporado comunistas la idea de autodeterminación en su constitución han desaparecido. Yugoslavia, Checoslovaquia, por cierto, que no fue un divorcio de terciopelo tal y como la gente piensa, fue bastante más problemático de lo que parece, lo trato en el libro y por supuesto la Unión Soviética. Hasta el punto y ya no me enrollo más. No, no, es que está interesantísimo, sigue, sigue, sigue. En febrero del año 1991 en las 15 repúblicas soviéticas que se generan, que en origen eran 4 y que luego llegaron a ser 16 pero que se reducen a 15 con lo cual un pifostio monumental porque además durante la guerra civil rusa hubo hasta 34 unidades nacionales que reclamaron su autodeterminación y su independencia de Moscú. El imperio ruso explotó en mil pedazos, bueno, en 34 y los bolcheviques que ganaron la guerra civil rusa y ganaron además a la invasión extranjera lograron reducirlo a 4 Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Transcaucasia que luego fue repartida en 3 partida en 3 Georgia, Azerbaiyán y Armenia y Ucrania como bien dijo Putin yo recomiendo a tu audiencia que vea mi videoreacción a la entrevista que le hizo Tucker Carlson a Putin Ucrania comunidad política federada a Rusia es un invento de Lenin pues en el año en febrero del 91 hubo 15 referéndums de autodeterminación en las 15 repúblicas soviéticas y todas votaron a favor de continuar la unidad de la URSS pero ¿qué pasó en agosto y septiembre y tal? que aquello se rompió entonces ¿qué es lo que pasa? que cuando tú incluyes en tu constitución el derecho de autodeterminación mira, en política se puede hacer casi casi de todo menos suicidarte y cuando tú incluyes el derecho de autodeterminación en tu orden constitucional te estás suicidando como sociedad política porque estás poniendo como diría Alicia los clavos en el ataúd de tu muerte como estado porque terceros estados enemigos tuyos lo van a aprovechar lo van a aprovechar para destruirte para balkanizarte y para minar tu poder y para minar tu unidad entonces Santiago si me permites si me permites un mensaje a nuestros seguidores ya que estás aquí en este canal estás dirigiéndote a nuestros seguidores Santiago nos ha enseñado una cosa una frase clave todo estado todo país que en su constitución mete el derecho a autodeterminación acaba por desaparecer es un resumen muy 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 simple Santiago pero vamos yo creo que que es así lo que has dicho todo estado que mete en su constitución en sus leyes el derecho a autodeterminación está condenado a la desaparición históricamente así ha sido y en más en un contexto geopolítico de enfrentamiento global como fue la primera guerra fría ahora estamos en una segunda guerra fría donde se enfrenta a China junto con los BRICS y Estados Unidos junto con la OTAN y la Unión Europea pero en la primera mientras que los Estados Unidos de América en su constitución no incorpora la posibilidad de la secesión la URSS sí lo hizo y Yugoslavia y Checoslovaquia sí lo hicieron cuando cayó cuando cayeron los regímenes perdón comunistas en Polonia o en Rumanía sin embargo la unidad de esas naciones se conservó el problema es que la Unión Soviética no ni Yugoslavia independientemente de bueno si uno analiza como Yugoslavia surge como estado pues bueno o Checoslovaquia pues es de la partición del imperio austrohúngaro porque la idea de autodeterminación la defienden la defienden Lenin y Woodrow Wilson el presidente demócrata de Estados Unidos entonces ¿para qué? para repartirse Europa Oriental y básicamente destruir el imperio austrohúngaro esa fue la finalidad de Woodrow Wilson y sus 14 puntos hay una parte del libro donde lo trato total que si a la gente le interesa la historia si a la gente le interesa la filosofía de la historia y le interesa una crítica a una idea que chirría por todas partes como la de autodeterminación pues yo creo que el libro es muy recomendable para ellos y no es porque lo diga yo sino por el tema no y lo digo yo también si me permite lo digo yo también lo tengo aquí en mi mano es un libro muy interesante y mira para terminar con el libro si te parece es una frase que me imagino que en la contraportada has trabajado tú los textos una frase que para mí y y le traslado a nuestros seguidores es brutal como la otra para tenerla de cabecera ¿no? la idea la idea de que una región pueda decidir desligarse del estado al que pertenece parte de una raíz metafísica que la conecta de lleno si con la también fantasiosa creencia de que un sujeto puede afirmarse de otro género y cambiar de pueblo o sea para mí es esto dentro del libro lo explicas ya te digo que lo explicas de una manera aquí están las habéis visto los dibujos que has comentado al principio lo comentas de una manera como estás comentando las cosas mucho más profundas pero esa frase es para metérsela aquí en la cabeza es lo mismo gracias Santiago por darnos estas explicaciones comentar que la frase que el texto de contraportada está escrito por mi editor no por mí por Alfonso Ortí y que aparte hay una frase última de Marcelo Gullo pues comentando el libro recomendándolo pero claro la cuestión es esa que la idea de autodeterminación de género es tan absurda como la de autodeterminación de los pueblos es decir primero porque el género no existe no hay una separación real entre lo que sería eso que se llama género y el sexo el sexo es algo biológico pero el género no sería algo no sería más ¿qué es el género realmente? la distinción sexo-género lo digo yo en el libro no es más que la secularización otra vez más la secularización de una idea religiosa de la separación alma-cuerpo siendo el género el nuevo alma y el sexo el cuerpo pero el tema es que eso que se llama género no sería más que sexo-culturizado porque la interrelación entre lo cultural y lo biológico se da de manera constante y aunque en cada cultura del planeta la sexualidad masculina y femenina o la homosexualidad se han plasmado y se han desarrollado de diferentes maneras sin embargo siempre hay una identificación más o menos clara de lo que es lo femenino y de lo que es lo masculino sin negar que haya mujeres muy masculinas y hombres muy femeninos que eso no significa que una mujer muy masculina sea lesbiana no tiene por qué ni lo contrario que un hombre muy femenino sea homosexual pero el caso es que la clave del asunto es no es realmente autodeterminación ni puede haberla nadie ni nada es causa de sí mismo sin tener causa externa ni tampoco los estados lo que hay es una codeterminación o una heterodeterminación en expresión de Gustavo bueno entre diversas entre diversas entre diversos fenómenos vamos a decirlo así estoy haciendo ahora filosofía y en el caso de los estados en el caso de las sociedades políticas ellas se codeterminan unas a otras hasta el punto de que para que una sociedad política un estado sea reconocido como tal sus homólogos tienen que reconocerlo y eso implica un reconocimiento diplomático económico federativo militar comercial incluso académico etcétera no es solo no es solo porque hay gente que lo ha comentado en plan reduccionismo barato de lo que yo digo no es solo que tenga asiento en Naciones Unidas es básicamente que tenga un estado capacidad para apropiarse de un territorio mantener ese poder sobre ese territorio mantener unas fronteras estables de ese territorio controlar unos recursos naturales controlar una población controlar un patrimonio y controlar las fronteras y controlar pues todo lo que haya ahí y encima tener capacidad de evitar que terceros estados se apropien de todo eso que ese estado controla con lo cual el estado no es mera burocracia ni es mero gobierno es algo mucho más profundo es básicamente la forma en que el lado material de la historia se conforma y se estructura y bueno es básicamente el libro es una crítica materialista a la idea de autodeterminación que insisto aunque yo me centro en Lenin en buena parte del libro es una idea transversal a todo el espectro ideológico a todo sin excepción ¿por qué? porque además es una idea moderna y como bien dice Alexander Dugin yo no soy duginista comunismo fascismo y liberalismo han defendido el derecho de autodeterminación ¿por qué? porque la modernidad es autodeterminación la modernidad es autodeterminista en sí y eso lo señala muy bien por cierto que el libro tiene un prólogo magnífico del filósofo materialista Pedro Insua y un fantástico epílogo de José Javier Esparza donde esto que acabo de decir lo resume Esparza muy 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 bien es decir la autodeterminación es la gran idea de la modernidad esa es la conclusión que yo saqué al terminar el libro fíjate lo que te digo eso lo dejo para reflexión para tus oyentes bueno pues hablando de mis oyentes mis espectadores como ahora vamos a hablar de otra cosa que no es del libro sino de tus inquietudes políticas y de otras cositas que se me vengan a la cabeza como sabrás en este canal o intuirás en este canal pues los seguidores son nacional sindicalistas franquistas en su mayoría franquistas en otra mayoría ¿vale? si se puede decir franquistas a mí sí me gusta decirlo hay gente que no le gusta decirlo a mí sí me gusta decirlo y me gustaría que sin que lo comentes veas lo que dicen nuestros seguidores Armesilla lo sigo en su canal por su independencia respecto a los partidos de este régimen que es decir honradez y decencia su erudición y su patriotismo español salve excelente idea de invitar a Armesilla gracias interesante oír a este hombre este tipo de comunistas lo entre comillas creo que tienen más en común con la falange que con muchos derechosos de postureo no le conozco pero supongo que será materialista ateo no lo sé la verdad y eso para mí es lo que nos separa pero vamos hablo sin saber bueno hay muchos comentarios a favor los que ya te conocen y los que no te conocen que son los que a mí más ilusión me hace que hoy estés aquí es decir si yo te hago ganar cinco seguidores yo ya me doy por satisfecho me doy por satisfecho pero que siente un marxista declarado que el nacional sindicalismo le tenga en en buen en buen ojo en buen ojo ¿qué sientes? bueno ¿vértigo? no a ver quiero decir en vez de hablar de lo que siento si quieres analizo la cuestión de como un cirujano vale a ver primero puede haber grupos de nacional sindicalistas porque si no recuerdo mal creo que hay hasta cuatro falanges dos han intentado unirse hace poco y no sé si la cosa confluyó mucho porque hubo muchos que se fueron y claro hablar de de un nacional sindicalismo homogéneo a nivel doctrinal histórico tiene sus complicaciones porque prácticamente después de la muerte de los grandes propulsores e ideólogos de esa ideología como son básicamente José Antonio Primo de Rivera Primo de Rivera perdón y Ramiro Ledes Marramos que incluso entre ellos tenían diferencias importantes mayvenes ires y venires etcétera pues como después de eso no ha habido grandes teóricos ni doctrinarios ni gente que haya intentado construir el nacional sindicalismo después de su muerte y en la dictadura de Franco y después es complicado hablar de continuidad doctrinal por lo menos a mi juicio ocurre eso por motivos históricos sobre todo por motivos de todo tipo entonces puede haber algunos nacional sindicalistas que si vean con simpatía lo que hago y otros que no yo creo que la gran diferencia entre unos y otros aparte de esta cuestión doctrinal estriba en una cuestión de de posición de posición histórica de España ¿a qué me refiero? quiero decir que cuando un nacional sindicalista tiene una tendencia más germánica europeísta va a estar más alejado de mi posición pero cuando un nacional sindicalista está más cercano a una posición hispánica a una posición de defensa de la hispanidad y de desconfianza y alejamiento de una hegemonía europea va a estar más cercano de mi posición creo que ese debate que se tiene que hacer en el seno del nacional sindicalismo y no tengo yo por qué proponerlo pero lo dejo ahí es el que se tiene que hacer en este grupo ideológico a partir de ahora porque no ya solo por una cuestión del nacional sindicalismo sino por una cuestión de futuro de España Gustavo Bueno lo plantea de esta manera es más importante ser español que ser europeo y hay que elegir ser español y no serlo entre otras cosas porque no hay idea más confusa y oscura que la idea de Europa que en el nacional socialismo tradicional es fundamental es un pilar del nacional socialismo pero no es del nacional sindicalismo el nacional sindicalismo es la hispanidad el pilar pero claro cuando hay nacional sindicalistas que por historia por inercia histórica todas las ideologías tienen sus inercias todas pero si por inercia histórica te estás acercando a una idea de Europa estás aunque a la gente le pueda sonar esto contradictorio te estás alejando de una idea de hispanidad una hispanidad en la que por cierto en la que por cierto por cuestiones meramente demográficas geopolíticas y por motivos obvios España no puede ser el centro de esa hispanidad nosotros podemos ayudar a digamos a hispanidad incluyendo aquí los países que hablan portugués que son parte de la misma civilización Portugal es una nación hermana con desencuentros pero vamos de la misma raíz yo tengo un libro que se llama Iberofonía y Socialismo que lo recomiendo a tu audiencia donde afirmo que Portugal y Castilla y el resto de España parten de una misma civilización que es cuyo núcleo es la cuenca del río Duero el reino de León antes Asturias y que es lo que se llama la Iberofonía fíjate hasta qué punto tenemos la misma raíz que la ciudad de Oporto quien la funda Vimara Pérez un noble asturiano un noble del reino de Asturias con lo cual Portugal y España tienen una raíz muy común y Brasil y el resto de Hispanoamérica también por no decirte las naciones que hagan portugués y español en África que son las grandes olvidadas siempre la relación de España con Guinea Ecuatorial es intensa es una nación hermana que además la perdimos casi injustamente porque se metió como colonia a descolonizar cuando no era tratada como tal hubo gente que a lo mejor sí pero y por no tal hablarte pues de la Iberoáfrica la Iberoasia la Iberooceanía etcétera entonces ¿qué es lo que yo creo que debe hacer el espectro ideológico nacional sindicalista o incluso franquista? claro que el franquismo es más difícil porque es ya una forma de Estado existente o que existió aunque yo creo que eso es irreproducible es un fenómeno del siglo XX claramente del siglo XX pero dentro de lo que el nacional sindicalismo el debate para mí desde fuera lo digo es Europa o hispanidad y en el momento en que se resuelva ese debate pues es cuando el nacional sindicalismo podrá tener claro hacia dónde ir pero ese debate está pendiente no se ha resuelto a mi juicio no se ha resuelto y tiene que resolverse porque el futuro de España depende de la resolución de ese debate y no sólo en el nacional sindicalismo sino también yo creo que en otras muchas ideologías por esa cuestión de Ortega y Gasset la famosa sentencia de Europa España es el problema y Europa es la solución aunque al final de su vida Ortega se alejó de esa posición como tú bien sabes al final de sus días no vio con tan buenos ojos esa germanofilia que mamó en sus años de estudiante de la universidad y claro evidentemente como dice Juan Bautista Fuentes Ortega la filosofía alemana es mucho más potente que la francesa y más potente que la inglesa pero Alemania es Alemania y no puedes entender a España desde herramientas filosóficas puramente alemanas ese es el error correcto correcto hay una cosa que yo discrepo contigo pero lo dejaremos para otro programa que es con lo del franquismo y como un hecho aislado en el siglo XX pero eso lo dejamos no aislado perdón no aislado no digo que evidentemente hay fenómenos políticos parecidos en otras naciones en Europa etcétera similares lo que digo es que es un fenómeno del siglo XX que no lo veo igual que la Unión Soviética no lo veo reproducible a posteriori eso es lo que quiero decir es un fenómeno histórico correcto vale un poquito aclarado un poquito aclarado yo creo que sí es reproducible lo dejamos para otra discusión eh eh Santiago eh me voy a yo no sé cómo lo haces tú pero yo manejo los botones me pongo nervioso aquí con los botones ahora quiero hablar de esto vale quiero hablar de esto además un espectador nos ha preguntado mientras tú hablabas de lo de la hispanidad nos ha preguntado eh aparte de ser youtuber tal igual vas a hacer vas a hacer algo más pues mira no te hemos contestado en directo porque sabíamos que le íbamos a preguntar esto me gustaría hablar contigo de esto de esta asociación cultural creo que con vocación política llamada vanguardia vanguardia española que además en el letrerito de abajo lo has firmado así vanguardia española eh pero antes que vamos a hablar de vanguardia española quiero que promociones este acto que tenéis estas conferencias o acto de presentación o explícanoslo tú lo que es este viernes sábado y domingo también te digo una cosa Santiago tenemos una desgracia muy grande que estás en un canal nacional sindicalista y el sábado 2 de marzo tenemos nosotros nuestro cumpleaños del 90 aniversario de la unión con las Jons pero podemos adaptarnos para ir a las conferencias del viernes y el domingo las del sábado van a ser complicadas pero explícanos un poco esto para el que no sea nacional sindicalista que algunos son que no siguen que no lo son vale cuéntanos bien como se ve en el cartel quedan pocos días para la celebración de estos encuentros son los primeros encuentros de vanguardia española eh que se que se llaman hispanidad y socialismo que la gente que habrá gente que le sorprenda que estos dos términos estén unidos en un cartel bueno en primer lugar si uno se lee el manifiesto comunista verá que la idea de socialismo no es unívoca sino que es análogo hay muchas formas de socialismo y que incluso Marx los trata en esa obra y aunque las critica entonces eh que es lo que pasa que los días 1, 2 y 3 de marzo que son viernes sábado y domingo en el monasterio de los paules en Salamanca vamos a celebrar nuestros primeros encuentros digamos eh entre gente de la asociación y gente que nos siga le gusta lo que nosotros decimos eh en el cartel de los encuentros pues va a haber gente muy heterogénea pero con mucho que decir va a haber gente incluso que ha publicado en vuestra editorial como Daniel Marina Rivas con el cual por cierto yo tengo una relación personal muy buena me parece buen tipo muy inteligente un gran economista un gran historiador un gran conocedor de la escuela de Salamanca eh y bueno van a estar Pedro Baños Alejandro Cao de Benós va a estar el representante internacional y en España de la República Popular Democrática de Corea para contarnos evidentemente el funcionamiento del socialismo juche eh va a estar eh pues por ejemplo va a estar Paloma Hernández del canal Fortunata y Jacinta que yo recomiendo a la gente que lo vea voy a estar yo también y van a estar muchas más personas Daniel Marín eh Juan Matías Juan Manuel de Prada va a estar el gran escritor con el cual tengo una buena relación personal Juan Manuel de Prada Pedro Baños el coronel Pedro Baños cerrando y vamos a hablar de básicamente eh lo que defiende Vanguardia Española pero como somos gente de mente abierta y no somos sectarios pues eh queremos invitar gente que eh pues que teniendo presencia social y cultural importante en España pues puedan tener cosas que aportar nosotros somos una asociación cultural con vocación política que surge en el año dos que se registra mejor dicho en el año 2021 y que se presenta el 19 de marzo del año 2022 en Madrid en un acto en el cual además conmemoramos el ciento el perdón el 210 aniversario de la proclamación de la constitución de Cádiz 1812 2022 19 de marzo a partir de ese momento empezamos a desarrollar actividades en internet y algunas charlas presentaciones de libro y vamos poco a poco creciendo y este año 2020 el año pasado 2023 empezamos a trabajar en tratar de hacer unas jornadas unas jornadas pues públicas y nosotros estimamos que Salamanca era el mejor lugar para poder hacerlo ¿por qué? pues bueno pues el que sepa un poco de historia sabe la importancia académica cultural social filosófica teológica económica y política que la ciudad de Salamanca tuvo cuando existió la monarquía católica cuando existió el imperio español así que como una forma aparte que yo vivo aquí con mi novia como una forma de reivindicar tampoco es un dato poco importante bueno claro pero quiero decir para reivindicar un poco Salamanca para reivindicar un poco la importancia histórica universal universal de Salamanca hacemos las jornadas aquí nosotros tenemos la idea de hacer varios actos digamos habituales cada año y si tiene éxito que quedan muy poquitas muy poquitas entradas por cierto pues evidentemente lo haremos más más veces hay que decir a nivel técnico lo digo que hay varias modalidades de entrada para poder estar en los encuentros todas de pago evidentemente y una cosa importante no los vamos a retransmitir ¿por qué? por respeto a la gente que paga dinero por estar allí pues no lo vamos a ofrecer de manera gratuita a otros es una oportunidad me parece fantástico me parece fantástico lo digo porque yo he estado en congresos he estado en cosas y siempre me parece un poco pues o sea que hay una cierta tendencia de la gente en los tiempos que corren de quererlo todo gratuito y yo creo que hay un poco que esforzarse para conseguir cosas y más un evento de estas características entonces hay varias modalidades de asistir una es estando los tres días pagando por dormir en el monasterio de los paules que es un colegio mayor que es donde se va a celebrar el evento y que bueno a través de la web de vanguardiaspañola.com la gente puede encontrar el enlace para registrarse y luego hay otra modalidad que es asistir los tres días pero sin necesidad de pernoctar en los paules bien porque la gente preciera un hotel bien porque sean de Salamanca o de pueblos cercanos o ciudades cercanas y no quieran dormir en los paules sino dormir en su casa o en casa de algún amigo o compañero o vecino lo que sea y hay otra tercera modalidad que es asistir única y exclusivamente a las charlas que les interese hay gente que está pagando por una mañana o una tarde o una mañana y una tarde de un día en concreto entonces lo digo por lo que has indicado la gente que tenga interés o simplemente por cuestiones de trabajo lo que sea o porque tiene otros compromisos pues no puede asistir los tres días pero quiere ir a alguna puede sin necesidad de pernoctar en los paules puede perfectamente pagar por ir la mañana del domingo que es cuando cerramos o pues yo que sé lo que sea mañana y tarde del viernes o mañana y tarde del sábado etcétera esas son las tres modalidades que hay básicas ¿y dónde se pueden apuntar? que si lo has dicho me he despistado vale se pueden apuntar en la web de Vanguardia Española que es vanguardiaspañola.com nada más entrar en la página web de vanguardiaspañola.com aparece en la pantalla de inicio primeros encuentros Vanguardia Española hazte con tus entradas al pinchar en hazte con tus entradas les va a aparecer un enlace de vivetix.com y a través de ese enlace en vivetix.com van a poder van a poder pues básicamente comprar la modalidad exactamente ahí la modalidad de entrada que quieran además ahí aparece la foto del monasterio de los paules que como la gente podrá ver se parece muchísimo al edificio del ejército del aire de Moncloa en Madrid y ya está pues básicamente es eso es una actividad que hacemos la asociación cultural Vanguardia Española que además es importante decirlo nosotros estamos hermanados y trabajamos conjuntamente con otras seis organizaciones políticas en otras naciones de la iberofonía de la hispanidad como son el bloque revolucionario obrero y campesino en Costa Rica Vanguardia Argentina para la liberación en Argentina Vanguardia Comunista de Chile en Chile Vanguardia Mexicana en México Vanguardia Colombiana en Colombia y Vanguardia Venezolana en Venezuela nuestro objetivo a largo plazo porque nuestro proyecto es un proyecto a largo plazo aunque actuamos en el aquí y ahora nuestro proyecto a largo plazo es además de construir una doctrina nueva para el mundo iberófono hispano que es el materialismo político cuyos pilares fundamentales de momento son el materialismo histórico de Marx y el materialismo filosófico de Gustavo Bueno más lo que podamos asumir de otras doctrinas o de otras ideas o de otros aportes sin ningún tipo de problema es tener una organización por cada nación que hable español y portugués en el planeta hasta llegar a tener 30 porque hay 30 naciones clara en español y portugués en el planeta Aquí Alicia nos aclara que tú no lo has dicho que son 15 euros por cada bloque de conferencias de mañana o tarde Gracias amor Tenemos a las jefas detrás dando con la clave Es su deber corregirme lo que yo me equivoco Son 15 euros por cada bloque de conferencias de mañana o tarde Entonces lo digo para la gente que por cuestiones de logística o simplemente que a interese una charla tal pues ese es el precio Y nada nuestro objetivo es ese Así que el que quiera llegar aparte que a nosotros nos pasa como a los peronistas no nos importa de dónde viene la persona nos importa dónde vamos Hablando de peronismo acabamos de sacar un libro sobre Perón una biografía argentina muy buena Fernando Alonso Baraona Santiago puede que parte de nuestra audiencia se ponga un poco nerviosa por lo que esto del socialismo para arriba y para abajo es normal lo puedan asociar al socialismo que conocen que conocen Dicho esto yo para que no se pongan nerviosos les voy a dejar este pantallazo este pantallazo de Santiago Almesilla que compró nuestro franco socialista y bueno pues me gustaría que me expliques un poco qué te pareció el libro y qué diferencia y que si te gustó lo provocativo del título del título El libro lo estamos leyendo conjuntamente Alicia y yo todavía no lo hemos terminado porque yo soy yo soy una persona que lee varios libros a la vez cuatro o cinco o los que sean y además es un libro que requiere ser leído tomando notas porque no es un libro ligero entonces ¿por qué nos interesó este libro? bueno para tu audiencia que no lo sepa Gustavo Bueno en el año 2003 publicó un libro llamado El mito de la izquierda que en el año 2008 tuvo una continuación llamada El mito de la derecha voy a resumirlo todo muy mucho en el primer libro El mito de la izquierda Bueno afirma que hablar de la izquierda en sentido unívoco es un mito es falso es algo oscuro y confuso no hay una izquierda sino que hay varias y además están en tensión entre sí en dialéctica y conflicto entre sí incluso a muerte cosa que sepa un poco de la historia de la guerra civil española pues lo sabrá por los tiros que se pegaban comunistas y anarquistas entre sí bien dicho esto ¿cuál es la gran distinción que hay entre las izquierdas entre sí? primero ¿qué las une? las une únicamente una cuestión genérica que es que defienden un proyecto universalista racionalista basado en la razón que es básicamente en el sentido de que es para todos sin distinción de etnia de raza de lugar geográfico de sexo de credo etcétera y que al mismo tiempo cuando el tipo de proyecto que defienden es el de una transformación radical de los estamentos del antiguo régimen para hacer lo que bueno llama olización es decir acabar con los tres estados lo que hizo la revolución francesa y convertir a todos los súbditos del monarca absoluto en ciudadanos en ciudadanos iguales ante la ley pero con eso no basta porque luego surgen distintas generaciones de izquierdas que van no solo luchando contra el antiguo régimen contra la unión del trono y el altar sino también criticando y luchando contra las izquierdas anteriores por tanto bueno distingue dos modelos de izquierdas las definidas y las indefinidas las definidas son las que tienen un proyecto político respecto del estado definido y las indefinidas son las que carecen del mismo y que se rigen por cuestiones sociológico culturales etcétera para bueno habría seis generaciones de izquierdas jacobinos liberales anarquistas sobre todo anarcosindicalistas y luego las tres izquierdas derivadas del marxismo que serían los socialdemócratas en origen la izquierda de quinta generación marxista leninista que digo yo bolchevique comunista y en sexto lugar el maoísmo la izquierda asiática la que gobierna la república popular china y las izquierdas indefinidas que no tienen proyecto de estado realmente claro pero que se rigen por cuestiones digamos socioculturales filosóficas etcétera pues serían tres la izquierda extravagante que en resumen serían movimientos sociales ONGs etcétera feminismo ecologismo cristianos de base tal y luego la izquierda divagante que serían intelectuales y artistas profesores de universidad abajo firmantes de manifiestos el mundo de la cultura y luego pues una mezcla de estas dos que sería la izquierda fundamentalista uy han desaparecido sería la izquierda fundamentalista que sería aquella que digamos pues se vea a sí misma como la verdadera izquierda o el verdadero socialismo o lo que fuese tipo Podemos frente de todos en Argentina sumar más país etcétera vale y luego en el mito de la derecha que dice bueno pues que esa dialéctica entre tantas izquierdas en la derecha no se da tanto porque en vez de haber generaciones hay modulaciones de lo mismo pero eso no significa que esas modulaciones no impliquen diferencias importantes e incluso enfrentamientos entre las formas de derecha y al explicar esto llego al libro franco-socialista ¿por qué? porque lo que uniría a las modulaciones de la derecha serían básicamente su relación con el trono y el altar su relación con el antiguo régimen la defensa de un estado confesional donde al mismo tiempo pues hay una suerte de incluso de referencia monárquica pero al mismo tiempo bueno distingue derechas alineadas con el antiguo régimen de derechas no alineadas con el antiguo régimen ¿qué significa esto? que hay modulaciones de la derecha que no tienen relación con el antiguo régimen que incluso se enfrentarían al antiguo régimen pero que no defienden principios filosóficos raciouniversalistas sino que son particularistas es decir que son movimientos políticos que aunque desde su punto de vista no se reclamen ni de izquierda ni de derecha o de las dos pues no defienden proyectos para todos sino que defienden proyectos de una casta sacerdotal de una clase social defienden por ejemplo proyectos racistas xenófobos etcétera entonces dentro de las izquierdas perdón dentro de las derechas no alineadas bueno distingue las que son internas a los estados las que quieren conservar la unidad de los estados y luego las que quieren destruirlo o que están por encima del mismo que son las derechas extravagantes en las primeras metería fascismo nacionalsocialismo nacionalsindicalismo jonsismo peronismo nacionalbolchevismo nueva derecha etcétera y en las segundas en las derechas extravagantes ¿a quién me metería? ¿quién metería? bueno él metería al indigenismo a la teología de la liberación metería al al secesionismo catalán gallego vasco el PNV Puigdemont porque claro el PNV es un partido de derechas que es una cosa que la gente se le olvida y Junts y Junts y Junts de Per Cataluña también Puigdemont es una persona de derechas etcétera mientras que en las derechas alineadas con el antiguo régimen habría tres modulaciones básicas la primera sería la derecha radical o tradicional los racionarios los tradicionalistas el ejemplo más claro en España sería el carlismo sería la modulación de derecha primaria por antonomasia un intento de vuelta al antiguo régimen o de conservación lo máximo que se pueda del antiguo régimen la segunda modulación sería la derecha liberal que es una evolución de la izquierda liberal que en la cual pues básicamente fue la que hicieron la que hizo las desamortizaciones por eso el libro que hicisteis vosotros de las desamortizaciones del siglo XIX es importante porque fue la derecha liberal sobre todo la que la hizo bendizaba un librito un librito pequeñito ¿verdad? Pequeñito pero pero muy muy bien documentado y es básicamente esa modulación de la derecha que se dedicó entre otras cosas a acabar con las propiedades comunales de la tierra en España y a repartir títulos nobiliarios entre burgueses y que llega hasta el siglo XX pues en modulaciones de liberalismo económico que también ha criticado Daniel Marín en sus obras etcétera y la tercera modulación de la derecha y de ahí la importancia del libro de Franco Socialista es lo que Gustavo Bueno llama derecha socialista aquí nos dice Carlos de San Lázaro Campos que según el análisis de Bueno el franquismo fue una derecha socialista exactamente eso lo dice Gustavo Bueno y no solo el franquismo la dictadura de Miguel Primo de Rivera y la política de Antonio Maura que digamos que fue el primer gran ejemplo en la historia de España de derecha socialista seguirían esa línea se podrían encontrar ejemplos en el extranjero también de derecha socialista por ejemplo Bismarck en Alemania que yo creo que sería el iniciador de esta corriente ideológica ¿por qué lo llama socialista? bueno pues en primer lugar porque se trata de una modulación de la derecha que sin renunciar al trono y el altar a diferencia del nacional sindicalismo que puede llegar a ser accidentalista en la forma de Estado o claramente y decididamente republicano y eso lo aleja de la derecha tradicional tanto Maura como Miguel Primo de Rivera como Bismarck como Franco son claramente de orientación monárquica de orientación de un Estado confesional pero a nivel de política económica y de organización sociopolítica de la sociedad desde arriba que fue lo que decía Antonio Maura hacen la revolución desde arriba o la contrarrevolución desde arriba para evitar la revolución desde abajo y por eso pues desarrollan una suerte de gran estado del bienestar de industrialización por vía de planes y programas estatales los planes y desarrollos del franquismo no se diferencian mucho de los planes quinquenales de un Estado soviético o de un Estado comunista de hecho el modelo de industrialización de España el que impulsaron entre otros a nivel sociolaboral José Antonio Girón de Velasco y a nivel de política económica industrial pues Laureano López Rodó los ingenieros del franquismo y Rodó yo creo que es el gran ejemplo en este sentido de planificador de todo esto no se diferencia mucho de lo que ha hecho después de Deng Xiaoping la República Popular China hay matices ideológicos pero a nivel de política económica es un modelo muy similar y China es un país socialista por mucho que la propaganda diga que no entonces ¿qué es la derecha socialista? aunque la derecha socialista se pueda aliar con derechas no alineadas por ejemplo nacional sindicalismo etcétera sin embargo acaba subsumiendo al nacional sindicalismo en un proyecto de unión de trono y el altar pero en una clara orientación industrialista proteccionista de defensa del trabajador de defensa incluso de la participación de los obreros en el plano industrial a través de industrias públicas estatales o mixtas o cooperativas privadas etcétera y ese fue un fenómeno del siglo XX muy importante y muy olvidado de ahí la importancia que tiene el libro que vosotros habéis editado es de Franco Socialista porque entre otras cosas demuestra que el fenómeno histórico de la derecha socialista existe primero segundo que la palabra socialismo no implica necesariamente una idea unívoca del socialismo es decir no ya solo porque a lo mejor desde el marxismo se defienda el socialismo todos los marxistas son socialistas pero seamos sinceros si a cualquier españolito medio actualmente le dice socialismo no le viene a la mente ni Franco ni Marx le viene a la mente el PSOE porque porque es la es la palabra con la que asocia socialismo entonces por eso mucha gente piensa que socialismo es gasto público chiringuitos etcétera nada que ver y en tercer lugar porque este libro demuestra una cosa que desde las posiciones materialistas en las que nosotros nos movemos incluso Gustavo no se movía se demuestra algo muy importante y es que Franco fue más socialista que el PSOE y ahí está el gran el importantísimo que yo lo recomiendo artículo que Aliza Melchor Herrera publicó en nuestra revista La Razón Comunista de cómo se privatizaron hasta 51 empresas estatales y mixtas que el franquismo desarrolló para conformar su régimen de derecha socialista y convertir a España en según los baremos que se miran o la octava o la undécima o duodécima potencia industrial del planeta entonces ¿qué fue el PSOE? que tiene su nombre la palabra socialista pues un partido que liberalizó la economía metió a las empresas de trabajo temporal nos metió en el euro nos metió en la Unión Europea y fue quien introdujo además pues el liberalismo económico la escuela austríaca ¿cómo llega a España? llega a través de dos figuras muy cercanas al PSOE los hermanos Fernando y Pedro Sbarx y Miguel Boyer y Carlos Olchaga y sin embargo la dictadura franquista que usted más o menos pues fue bastante más socialista que el PSOE por eso yo creo que la palabra socialismo no debe de sentar tanto resquemor a la gente porque para empezar cuando surgió la palabra socialismo a finales del siglo XVIII las ideologías que se reclamaban socialistas eran muy heterogéneas y muy vastas y como modelos antitéticos incluso tanto en el aspecto de izquierda como en el aspecto de derecha es decir Metternich se definía a sí mismo de socialista de hecho fíjate en el año a principios del siglo XX existía un partido político minúsculo que puede parecer esto anecdótico pero es importante y revelador que se llamaba Partido Socialista Monárquico Obrero Alfonso XIII Joder no lo conocía yo Sí, sí pues búscalo porque en el proyecto Filosofía en Español hay información sobre el mismo Entonces básicamente lo que quiero decir es eso que dentro de la categorización ideológica de las izquierdas y las derechas la clave no es en absoluto si una es más estatista y la otra es más liberal o si una es más digamos conservadora en lo moral y otra más progresista No la cuestión es la definición del proyecto político que se tiene respecto del Estado Lo que diferencia a las izquierdas y las derechas es o que en las izquierdas que hay un proyecto universal racionalista y en las derechas no en las derechas hay un proyecto particularista o en todo caso unido al trono y al altar como el trono y el altar han desaparecido prácticamente y el trono que tenemos es un trono formal pues ¿qué es lo que ocurre? Que la derecha tal y como la hemos conocido ha dejado de existir es decir ¿por qué el eje izquierda-derecha que esto es un punto fuerte cuidado que esto también lo defiende bueno ¿por qué el eje izquierda-derecha ya carece completamente de sentido? Porque la derecha ha muerto la derecha histórica lo que fue la derecha históricamente que surge con la revolución francesa como reacción al jacobinismo muere precisamente en el siglo XX con las dos guerras mundiales el Estado del Bienestar y la caída de la URSS o sea que hoy prácticamente salvo gente muy residual muy residual la derecha no tiene ninguna fuerza es una cosa arqueológica no estoy diciendo que todo el mundo sea de izquierdas tampoco simplemente que el eje izquierda-derecha pues ha muerto porque el padre no tenga no tenga lógica porque ellos mismos carecen de lógica según el momento no son capaces de de terminarse en una posición no sé si pero bueno eso sería cuestión de otro debate yo diría que porque carecen de referentes positivos carecen de referentes reales y matóricos segundo porque los que tienen les avergüenzan no sé por qué muchas veces no sé por qué otras veces sí lo entiendo pero carecen de referentes efectivamente Santiago efectivamente yo creo que has dado con la con la clave si me permites vamos a hablar un poquito de vanguardia española ¿te parece? bueno yo creo que lo básico ya lo he contado de vanguardia española pero yo quiero preguntarte una cosa de vanguardia española vanguardia española yo me meto en la web veo cosas primero cuando me meto no sabía que estabas que era tú el que había promovido la vanguardia española te lo digo sinceramente y veo un toro veo la bandera rojigualda veo molinos castillos en el fondo de la imagen y entonces luego veo que detrás pues está un tipo de izquierdas y que usa la bicolor y no la tricolor ¿qué opinas de los que en tu posición política usan la tricolor? bueno a ver como lo digo yo no estoy en contra de la tricolor yo tengo la tricolor y la rojigualda en Madrid cuando vivía allí porque a pesar de todo es una bandera española y además y además en un inicio en un inicio y y no se siguió por por las protestas de los monárquicos el bando alzado manejó la tricolor también el bando alzado manejó la bandera que era la bandera de España en ese momento claro entonces las banderas de España han sido múltiples a lo largo de la historia vía imperial con los austras una con los borbones otra y en el siglo XIX pues tal ¿qué es lo que ocurre? que a mí sinceramente lo digo con total honestidad los colores de la bandera de la nación me dan exactamente igual me gustan todos pero realmente me dan exactamente igual yo lo único que digo es que la bandera de la mayoría social la bandera de la clase obrera es la bandera de la nación y si la inmensa mayoría de trabajadores españoles se identifican con la roja igualdad pues la roja igualdad es mi bandera y punto y no tiene ningún sentido reivindicar la bandera de la segunda república que además se escogió por un error cromático de de desgaste del color de la bandera del pendón morado de Castilla que no era morado era de color carmesí y ni siquiera el pendón de león era morado era también de color carmesí pues aunque yo entiendo que entre el rojo y el carmesí pues la diferencia es mínima pero básicamente es por eso es decir nosotros los Doménico Losurdo un gran marxista italiano hegeliano también gran conocedor de Hegel decía que el marxismo solo triunfa en las naciones donde se hace profundamente nacional entonces no tiene ningún sentido reivindicar la bandera de un régimen burgués que murió por sus propias contradicciones y por presión interna dialéctica de clases estados e imperios cuando la bandera nacional que reconoce la inmensa mayoría de los trabajadores de este país de España de esta nación política es la rugigualdad ¿Dónde ha triunfado como bien dice Losurdo el marxismo? ¿Dónde se ha hecho profundamente nacional? ¿Dónde se ha hecho profundamente nacional? ¿Dónde ha hecho la revolución? En Corea del Norte en Vietnam en China en China el marxismo está al servicio de la civilización china es confuciano por eso nosotros reivindicamos el catolicismo a nivel cultural reivindicamos la escuela de Salamanca reivindicamos las ideas de comunidad de amistad de trabajo de relaciones familiares del catolicismo y además decimos que el catolicismo de todas las religiones es la más racional la más racional yo me defino públicamente como ateo católico es decir yo yo no creo en Dios nunca he creído en Dios niego su existencia niego su esencia pero reivindico el papel civilizador filosófico cultural artístico social y comunitario con sus errores de la iglesia católica una de las instituciones de la historia más racionales que jamás han existido y además reivindico particularmente la forma de catolicidad técnicamente hispana que nunca fue racista que promovió el mestizaje en América y que además es una catolicidad de vocación universal de ahí los lemas del no suffixit orvis de Felipe II y del plus ultra después de encontrarnos con ese continente que luego se llamó América y que no había sido cartografiado por el viejo mundo es una catolicidad además con una idea de lo común de lo comunal muy fuerte muy potente que traslada a América porque en España en la España medieval nunca hubo feudalismo propiamente hablando el hiper español no fue nunca feudal ni fue nunca propiamente capitalista fue otra cosa de hecho estoy por eso por eso me hice con te pedí el libro de las desamortizaciones porque estoy en proceso de una investigación que está investigando sobre ese proceso histórico y como acabó también y que básicamente intenta deconstruir lo que nosotros llamamos una modernidad no un medievo no una modernidad alternativa a la que luego triunfó que fue la del modo de producción capitalista del mundo anglosajón del mundo anglo germánico protestante reino un imperio británico e imperio estadounidense y digo modernidad porque en el momento en que se descubre américa el mundo antiguo termina como bien dice pedro insua el mundo antiguo acaba y luego con la circunnavegación de la tierra del cano no de magallanes sino del cano porque magallanes no tenía ninguna intención de rodear la esfera terrestre pues se demuestra de manera empírica positiva que la tierra es esférica y evidentemente el mundo ya cambia para siempre y es España y es España en ese bagaje cultural el que hace eso y por eso nosotros somos defensores del mundo iberófono hispano ¿por qué? porque ese mundo iberófono hispano tiene un molde católico y en ese molde católico se ha aculturado con lo amerindio precolombino y con lo africano subsahariano y eso me parece algo a reivindicar y muy hermoso que por culpa de la leyenda negra no lo tenemos en cuenta y por eso nosotros reivindicamos criticar vehementemente con fundamento la leyenda negra antiespañola que no es la única hay más leyendas negras pero en todo caso nosotros en las vanguardias reivindicamos el pasado del imperio español no porque queramos recuperarlo porque eso no va a volver pero si afirmamos que de los témpanos flotantes del naufragio de la monarquía católica se puede que son las naciones que hablan español y portugués se puede partir para construir algo nuevo y superador del mundo actual hacia una nueva forma postcapitalista de sociedad y eso además fíjate lo que te digo esto lo digo muchas veces pero me repito es necesario repetirlo este realmente es el proyecto geopolítico más que china o rusia o que el islam que más teme estados unidos que más teme el mundo anglosajón por eso es importante que en el nacional sindicalismo se haga el debate o se está con europa o se está con la hispanidad y ahí lo dejo para que vosotros la pelota nos liemos nos liemos yo voy a hacer dos recomendaciones terminando ya esta entrevista una que nos recomienda carlos de san lázaro que tiene razón que yo he visto ese vídeo que dice que tenéis que ver el vídeo de armesilla dependiendo al catolicismo y a la nación española contestando a Pérez Reverte y luego otra 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 recomendación que quiero yo hacer a todos nuestros seguidores es que leáis el manifiesto de vanguardia española el manifiesto está en su web en el que yo voy a destacar unos puntos apoyan a los trabajadores a todos los sectores productivos apuestan por la salida de la unión europea del euro y de la OTAN digo esto para mis seguidores por si les suena os gustaría acabar con el régimen del 78 con las comunidades autónomas con el senado sois republicanos y os decantáis por la neutralidad en los conflictos internacionales también os manifestáis en contra de la izquierda esa indefinida esa que nos gobierna contra la agenda 2030 y contra todos los chiringuitos que van más allá de donde pasan esto es una maravilla Santiago se lo digo a mis seguidores porque quiero que lean a los que ya estáis en falaje leerlo pero quedaros donde estáis pero a los que estáis con dudas coño leer este manifiesto de Vanguardia Española os va a gustar es maravilloso ¿no Santiago? todo esto que pides bueno ahí está la información ahí está la web vanguardiaespañola.com www.vanguardiaespañola.com también la gente puede si quiere saber algo más de mí pues que visite mi página web que es www.armesilla.org y ahí también puede encontrar mucho material a lo mejor un poco más más elaborado de lo que en Vanguardia Española se defiende o sea todo lo que yo he escrito artículos libros capítulos de libros vídeos conferencias todo lo que he hecho en mi vida está ahí y nada todo aquel que nos quiera escribir a Vanguardia o a mí a través de nuestras referencias de contacto que lo haga que estaremos encantados de contestarles a sus dudas a sus preguntas o lo que sea y si me quieren escribir a mí aunque a veces tarde un poco en contestar porque estoy a full de muchas cosas pues estaré encantado también de de hacerlo aquí están diciendo que es un manifiesto muy parecido a los palajes otro dice se va a apuntar mañana ya ya vemos y uno que dice que España sin Dios no es España sobre eso no hay debate posible yo estoy de acuerdo también un poco en eso bueno yo creo que el dilema no es España con Dios o sin Dios el dilema es o España o anti España es patria o antipatria es o conservamos la unidad o nos vamos al galete porque fíjate lo que ha pasado en las elecciones gallegas si me permites un comentario de análisis coyuntural te iba a preguntar al final sobre ello pero me apetece que lo hagas ahora mira yo tengo un amigo que creo que lo ha analizado muy bien que además es miembro de vanguardia española ¿qué ha pasado en Galicia? en Galicia ha pasado algo que se está empezando si lo pensamos fríamente a reproducir en otras regiones en otras comunidades autónomas y es que parece que el PSOE está cediendo la gobernación de las autonomías a grupos pues regionalistas o secesionistas a cambio de que estos grupos le voten la gobernación en el gobierno central en la Moncloa en el Congreso de los Diputados mientras que la única oposición a eso la tiene el PP y Vox en el fondo ¿qué es respecto del PP? pues lo que era Podemos respecto del PSOE una muleta electoral sin más quiero decir yo tengo amigos en Vox tengo gente que está en Vox pero realmente la función electoral que puede cumplir no creo que vaya más allá y de hecho las escisiones que se pueden producir en Vox pueden apuntar a un montón de líneas ideológicas y una que podría darse que lo digo también para que la gente esté atenta es que en el futuro surja en España un partido de corte ideológico como el que gobierna en Argentina ahora con Javier Milei y ese puede surgir de parte del PP y de Vox aunque mientras el PP conserve la hegemonía del mundo académico liberal eso no ocurrirá pero es una opción a tener en cuenta porque este liberalismo narcocapitalista se está extendiendo poco a poco por el mundo hispanoamericano y su voluntad de poder es férrea la quieren la escuela austríaca tiene un proyecto ideológico político muy claro dicho lo cual yo creo que esa estrategia del PSOE es suicida yo no sé a dónde les puede llevar porque ese tipo de modelo territorial puede explotar y puede explotar por dos motivos primero porque la capacidad del PSOE para poder llegar a gobernar en Madrid puede llegar en un momento a ser insostenible por sus propios medios y segundo porque el PSOE desde Suresnes es una gran agencia de colocación y si no tiene capacidad efectiva real de colocar a su militancia en puestos de trabajo públicos o semipúblicos o privados porque carece de poder autonómico yo pregunto ¿cómo van a sostener realmente a la militancia de su partido si no pueden hacer eso? Entonces ahora mismo ¿qué es lo que pasa? Pues que lo de Galicia muestra por la subida del bloque nacionalista gallego y por la mayoría absoluta del PP que el PSOE está en una seria dificultad siendo además el partido columna vertebral del régimen del 78 ¿Crees que si cae el PSOE cae el régimen? Podría pero yo creo que el régimen está buscando un recambio yo creo que el régimen estaría buscando un recambio de un partido de izquierda socialdemócrata más o menos centralista que pueda que no ponga en cuestión eso sí que no ponga en cuestión los pilares fundamentales del régimen que serían economía de mercado sumisión a la OTAN Unión Europea y autonomías y por cierto y separatismo legal entonces pero que al mismo tiempo no ceda no ceda aparentemente a lo que ha llegado a ceder Pedro Sánchez que Pedro Sánchez a mi juicio no es más que un continuador de lo que ya hizo Zapatero pero más radical pero me temo que si Pedro Sánchez está realizando todas las medidas políticas que está haciendo que desde una mente meramente lógica racional puede encadecer de sentido es porque a lo mejor como dice un amigo mío a lo mejor está ocultando algo muy gordo que ha hecho y está esperando ganar tiempo para poder salir impune de eso que haya hecho esto es una hipótesis no digo que sea así pero está haciendo cosas que son tan irracionales tan ilógicas en el poder a nivel nacional y a nivel internacional por la cuestión de Marruecos que es muy difícil entender lo que está haciendo si no es porque está tratando de ganar tiempo para ocultar algo muy gordo en lo que está metido la cuestión es ¿el PSOE cuánto tiempo va a aguantar eso? porque el PSOE era el gran superviviente de la debacle de los partidos socialdemócratas en el resto de Europa o sea ¿dónde está el PASO el PASO que en Grecia? ¿dónde está la socialdemocracia italiana? ¿qué fue del partido socialista francés? en Portugal más o menos se mantienen pero necesitan hacer pactos de gobierno y claro que en Portugal no tienen los problemas seccionistas que tienen así claro lo que dice Marena es que le debe el PSOE a Marruecos le debe muchas cosas pero es que seguramente Sánchez ya sea el epítome de ese debe que por cierto la frase que le debe el PSOE a Marruecos es un invento mío y yo popularicé en redes sociales me parece maravilloso que la gente se la apropie hay algo ahí que no furula hay algo ahí que es problemático que huele mal que chirría y seguramente lo sabremos cuando ya sea tarde pero 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 ahora mismo España está en un dilema y el dilema el dilema es o se mantiene la unidad de España o acabamos disueltos en la Unión Europea ese es el gran dilema y España además tiene que optar tiene que optar entre Europa y la hispanidad porque no se puede estar con Dios y con el diablo y como decía aquel así como y esto también tiene que ver con la cuestión de la de la idea de nación española porque el libro es una crítica también hay una crítica a la idea de nación de Stalin a la teoría de la nación de Stalin de su libro el marxismo y la cuestión nacional que al mismo tiempo mi libro el de Lenin es una continuación en gran medida de otro que hice en el año 2017 que se llamaba que se llama el marxismo y la cuestión nacional española que yo lo recomiendo también a la gente que lo lea porque le va a sorprender muchísimo pues en en España solo hay una nación que es la nación española en el momento en que se defiende la autodeterminación o no ya hay gente que está hablando de nación catalana gallega vasca asturiana aragonesa andaluza canaria berciana cántabra murciana valenciana incluso etc guaranesa ya tenemos un problema ¿por qué? porque se reproduce el problema que ya tuvo Stalin mezclado con el de Lenin de la autodeterminación que es el problema de hablar de la idea de nación cultural si no defines lo que es la cultura y hablas simplemente de nación cultural ya estás abriendo la puerta a que la soberanía nacional se desintegre porque ¿qué es una nación cultural? decir nación cultural es decir la nada más absoluta como tú bien sabes Álvaro en mi libro de Lenin hay una crítica a la idea de nación cultural bastante extensa porque todas las naciones son culturales la cultura es un todo muy complejo que abarca un montón de fenómenos antropológicos sociales etc tan cultura es una lengua como es la silla eléctrica o es la bomba atómica o es un coche es decir todos los productos con los cuales nos manejamos nosotros en nuestro quehacer cotidiano es cultura una editorial como SND es cultura pero también es cultura el programa informático con el cual una persona diseña a la portada de un libro y es cultura estos mecanismos como StreamYard que tenemos para comunicarnos entonces ¿qué pasa? que cuando estás diciendo nación cultural no estás diciendo absolutamente nada estás básicamente metido en un pozo oscuro y confuso a nivel político ideológico filosófico del cual no sabes salir y si encima afirmas que Galicia es una nación cultural o que lo es Cataluña y el País Vasco ya estás abriendo la puerta a que la idea de nación española se diluya y que no quede claro qué es la nación española y en el libro presento una teoría de la nación de las distintas ideas de nación que ha habido y qué es España realmente España es una nación histórica que en el siglo XIX se transforma en una nación política pero esa nación histórica aglutina a su derredor a un montón de grupos étnicos tanto dentro de la península ibérica como a nivel del imperio porque la idea de nación española incluso en el siglo XVI en 1580 abarca a todo el imperio español incluido la parte del imperio portugués ¿qué quiero decir con esto? que mucho ojito mucho ojito en vuestro bando ideológico con aquellos que hablan de nación cultural y que se refieren a por ejemplo a Galicia al País Vasco y a Cataluña como naciones culturales lo digo sobre todo por esa gente que proviene del nacionalsocialismo no del nacional sindicalismo porque aquí hay una antítesis completa y total ¿por qué? porque están abriendo las puertas a la federación étnica de España y a la balkanización y así como no caben dos soles en el cielo no caben en la tierra Alejandro y Darío no cabe una soberanía compartida en España no cabe hablar de nación española y al mismo tiempo de nación catalana vasca o gallega ni siquiera en sentido étnico hoy día se puede hablar de Cataluña de País Vasco y de Galicia como naciones étnicas ¿por qué? por las migraciones castellanas aragonesas etcétera que hubo por motivos laborales en la época de Franco incluso antes de ahí los insultos de Charnego y Maqueto que son insultos racistas y en segundo lugar porque la única la única etnia real que en España existe entre comillas autóctona dejando al parte de la inmigración han sido y son los gitanos que además no están territorialmente delimitados en un único lugar sino que están dispersos y además cada vez son menos porque tienen pocos hijos entonces o mucho ojito de verdad mucho ojito con la gente que habla de nación cultural y se atreve públicamente a decir que Galicia es una nación cultural o lo que es el País Vasco o lo que es Cataluña porque entonces estamos ante una persona que realmente y lo digo abiertamente es enemigo de la nación española por muy patriota que se diga igual que es enemigo de la nación española el que afirma de esos conozco yo a muchos y son muy pesados son muy pesados además son muy pesados y además es fácil saber de qué pie ideológico cogean igual que digo que todo aquel que se diga patriota español pero defiende el derecho de autodeterminación es un falso patriota sí señor también lo dice sí señor Santiago tengo muchas más cosas pero nos tenemos que ir bueno terminas terminas con una pregunta que me han hecho los espectadores en directo y que si quiero si me interesa mucho preguntártela lo más breve que puedas qué opinas de Roberto Vaquero no todo lo que tenga que decir de ese hombre ya lo he dicho y que vean mi vídeo sobre Roberto Vaquero en mi canal que se llama el falso patriotismo de Roberto Vaquero y el Frente Obrero y que lo vean en tu canal o que lo vean en este que nosotros te lo robamos para colgarlo aquí también en su momento vale o incluso podéis hacer una videoreacción al vídeo no tengo ningún problema de todas maneras de todas maneras yo diría que ojalá la gente del Frente Obrero se leyera este libro pero si se lo leyera ni lo entendiera tendrían que irse del Frente Obrero es que lo que te iba a decir leerlo a lo mejor que lo entiendan iba a ser más complicado es que el problema es que ellos defienden una idea de nación cultural étnica y una de las cosas que señaló en el libro es que es lo curioso tanto Stalin como el fascismo defienden una idea muy similar de nación por desgracia porque es una idea que viene del idealismo alemán de la filosofía alemana de la filosofía del idealismo alemán por eso insisto insisto digo yo creo que los españoles no tenemos por qué cerrarnos a los buenos aportes que vengan de fuera podemos absorberlos pero no se puede explicar España exclusivamente utilizando herramientas analíticas que vienen de Alemania y lo digo yo siendo marxista pero evidentemente yo entiendo que es necesario desarrollar un marxismo español que no ha existido nunca por un montón de motivos que explico en el marxismo la cuestión nacional española pero si tú quieres analizar la historia de España y entender lo que es España y la hispanidad lo que fue el imperio español incluso por qué cayó no te sirve Hegel no te sirve Fichte no te sirve Nietzsche no te sirve Schopenhauer no te sirve Schelling ni siquiera te sirve Kant no te sirve alguna cosa parcial por supuesto pero si quieres entender por qué cae España necesitas hacerlo desde parámetros españoles ¿Por qué? Porque es así es así tampoco lo puedes interpretar España desde Lenin no puedes porque ni siquiera Lenin entendió Rusia o sea decir no la entendió y de ahí la prueba porque el derecho de autodeterminación fue malo para la Unión Soviética fue malo para la Unión Soviética la prueba del algodón es que dejó de existir y encima es que o sea tú incluyes en tu constitución el derecho de autodeterminación que es lo que siempre ha querido hacer Pablo Iglesias y tu sociedad se hace el harakiri se está haciendo el harakiri hoy día hay muy pocos países que incluyen el derecho de autodeterminación en su constitución uno es la Etiopía actual que ya digo que se está metiendo en un fregado enorme Etiopía si reconoce a Somalilandia como Estado se está metiendo en un fregado enorme porque quiere salir al mar porque lo perdió por Editrea por los motivos que explico en el libro y vete a saber los vecinos de Etiopía cómo se lo van a tomar además la provincia de Etiope que está en la frontera con la Somalia actual es de mayoría musulmana no cristiana ortodoxa y en un país con derecho de autodeterminación y tantas diferencias religiosas es un cóctel es un cóctel que a ver cómo sale y luego está Liechtenstein pero Liechtenstein es una puta mierda de Estado lo digo con todo respeto pero no vale para nada y que si se mantiene es porque es un paraíso fiscal igual que lo es Suiza que aunque Suiza no tiene derecho a autodeterminación y luego pues está el problema de está el problema de Escocia yo creo que no descubro el Mediterráneo a nadie si digo de que David Cameron fue un auténtico imbécil al aceptar un referéndum de independencia en Escocia o sea actuó como un absoluto antipatriota británico y al mismo tiempo como un estúpido político y luego en Canadá tienen lo de la ley de claridad que la analizo en el libro y la explico pero que tampoco resuelve nada es que lo dije en el canal de Pedro Baños Canadá la gente hay muchos que reivindican el modelo canadiense de la ley de claridad en el que Canadá estuvo al borde de la guerra civil en el año 1995 al borde de la guerra civil estuvieron a esto de que Quebec perdiendo el referéndum hubiera hubiera declarado su independencia hubiera tomado aviones y armamento del ejército canadiense y se hubiera alzado en armas contra el resto de Canadá eso no ocurrió pero estuvieron a punto y de eso no se habla no se habla en ningún sitio no es noticia no es un análisis histórico que se haga es decir el tema es este el tema es este la idea de datos de determinación que Cameron ya era imbécil antes de potenciar el referéndum claro pero la prueba la prueba de esa imbécilidad es precisamente potenciar el referéndum en Escocia donde además solo votaban los escoceses ¿por qué? porque un referéndum de datos de determinación es un privilegio de secesión realmente está rompiendo la soberanía nacional y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de tu nación cuando solo permites que sobre la unidad de una nación voten una parte es más no hay nada más capitalista que privatizar parte del territorio nacional para otorgarlo a una minoría que en forma de latrocinio ejerza una secesión ¿por qué es un latrocinio? es un robo es un robo al resto de ciudadanos es decir quien defiende la autodeterminación en España está permitiendo el robo legal de territorio español y de patrimonio español ¿por qué? porque Cataluña es mía también y Galicia es mía también y el país vasco es mío también al igual que para los catalanes gallegos y vascos Castilla y Madrid es suya el problema es que nadie defiende esto públicamente nadie defiende esto bueno lo defiende Santiago Almesilla lo defiende Vanguardia Española lo defiende los nacionales sindicalistas tenemos poca voz eso sí es verdad eso sí es verdad interesa dar más voz a otros que hacen más ruido y que tienen menos conceptos claros eso sí es y sobre todo que son gente manejable por el poder que es disidencia controlada y que al mismo tiempo pues van a cumplir una función y cuando dejen de ser útiles los desecharán los desecharán como ya ha pasado con muchos de los que han ido saliendo así Santiago ha sido un placer ha sido una maravilla la gente está pidiendo que vengas todas las semanas yo sé que no puede ser pero bueno intentaremos que cuando saques otro libro que cuando te interese otro DSN de editores intentaremos liarte ¿vale? porque ha sido una maravilla el estar contigo espero que tú hayas estado igual de a gusto y también decirte que nos hemos dejado muchas preguntas en el aire porque hay mucho que preguntarte y yo quiero animar antes de despedirme a todos nuestros seguidores que lean el manifiesto de Vanguardia Española que lean la web de Vanguardia Española que pueda ir vaya este fin de semana el fin de semana el 2 de marzo y 3 de marzo 1, 2 y 3 de marzo viernes hoy domingo a Salamanca a esas conferencias y que escribas muchos más libros que sigas siguiéndonos y que ha sido una maravilla estar contigo ¿vale? Bueno, para mí si me permites ha sido un placer estar en vuestro espacio me encantan muchos libros de los que editáis y nada que la gente lea así lo que defendemos del manifiesto de Vanguardia Española que se lean el programa de Vanguardia Española que tenemos un programa en la web también también le recomiendo a la gente que vea mi página web y bueno hemos tardado en concertar la entrevista porque ha habido muchas semanas incluso meses para concertarla pero si la gente se ha quedado con dudas o con más preguntas para hacerme me puede escribir por correo o por redes sociales y yo en cuanto pueda les contesto no tengo ningún tipo de problema mi correo es santiagoarmesilla arroba gmail.com y luego pues si me siguen en Twitter en Instagram o en Facebook Facebook lo miro menos pero también que me escriban sin ningún tipo de problema por privado y yo en la medida de mi tiempo les responderé y bueno gracias por alentarme Álvaro a que escriba más libros porque bueno tengo 42 años me queda mucho por hacer y espero dar mucho la lata durante mucho tiempo así que nada ahí estamos yo espero que antes de que te jubiles publiques uno con SNE Editores no sé es una ilusión que tengo es una ilusión luego hablamos oye Santiago lo he dicho muchísimas gracias mucha suerte con ese proyecto de Vanguardia Española que se lo merece y que todo lo que necesites al respecto este canal es tu canal gracias gracias un abrazo para tus seguidores adiós para tus seguidores te jubiles